Entre porras y con mariachi, fue recibido el medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, Sergio Chirino. El pugilista de corazón oaxaqueño regresó a la capital para estar con sus familiares después de su participación en la Copa Azteca que se llevó a cabo en Tijuana, donde cerró el año con la medalla de plata. En entrevista colectiva, Sergio Chirino destacó que los logros obtenidos son el fruto del trabajo que realiza día a día y señaló que buscará a toda costa obtener su pase a los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, para pelear por la presea dorada. Estoy muy contento porque gracias a la fuerza de la gente logramos esta medalla. Pues más que nada le doy las gracias a mi papá porque él me ha enseñado todo lo que yo sé y por eso me ha llegado a Estados Unidos y ser selección nacional no es nada fácil. ¿Qué piensas en revancha contra el cubano? La revancha siempre va a estar, siempre me lo voy a seguir topando en torcados. Y nomás lo que puedo decir es que se vaya preparando porque yo me voy a preparar mejor para poder ganarle. Cabe mencionar que el pugilista competirá mediados de enero del 2015 en el mundial de boxeo por lo que pasará la navidad y recibirá el año nuevo lejos de su hogar. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.